¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en una posición un poco no tan común. Vamos hoy día a probar el bícico 120 centímetros. Al fondo vemos nuestros actores, los de Melos, que hoy día están haciendo su guerrilla. Y vamos a probar el bícico. ¿Qué es un bícico? Es un slider. ¿Ya? Ahí lo ven. Ya. Ya. Entonces es un slider de 120 centímetros, el cual vamos a colocar unas tomitas ahora. Eso. Ya. Cuidado, cuidado. Permiso. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, fue una prueba fallida, de cierta forma porque los gemelos no se quedan tranquilos. Entonces, hemos ahorita levantado un poquito el slider y como ven, se va moviendo la imagen poco a poco. Eso quiere decir que ejerce una presión por esta parte derecha. Entonces, ejerce presión con una perellita que está de lado acá, para que el slider vaya descendiendo de esa forma un poquito, no tan dura. Lo apriete demasiado. Ahí lo refleja un poco. Y como notan, el slider va cayendo poco a poco. Entonces, es un slider bícico, marca bícico, de 120 centímetros, que como notan, va fluido. Estamos montados en cámara, en modo automático, la X70. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Venga acá. Venga acá, mi bebé. Aquí está mi bebé. Sí, mi amor, yo no sé por qué. Porque eso es una cosa preciosa. Vente acá, vente acá. Aquí están. Rápido, rápido, la cámara cerrada. Hola, aquí está el otro. Son gemelos repetidos. Hola, diga. Hola, Pámara. Ay, se va muy rápido. Oye, 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 mogoso. Cuidado. Oye. Y estamos ahora en estudio. Ya nos dimos por vencidos con los gemelos, porque es difícil trabajar con dos. Como ven a la punta, en esta parte aquí, observamos el slider. Y ahí vamos, ¿no? Vamos empujando hacia adelante con toda la fluidez del caso. Y a partir de este punto ya no se ve el slider. Y vamos a ir un poquito más adelante. Y tenemos la mesa de trabajo. Se dice que es mejor manejar el slider con una tira de elástico. Para poder mantener una tensión fluida y no hacer, por ejemplo, estos cortes que intencionalmente estoy haciendo ahora. Entonces, si hacemos con una tira de elástica, se supone que más o menos tenemos una fluidez, por citarlo así. Esa es la idea del slider bícico de 120 centímetros. Vamos a bajar un poquito más la presión, un poquito ahí como intermedio. Se puede decir que es un slider básico, un poquito más la presión. Se puede decir que es un slider básico, tal cual se lo ve, porque hay muchos sliders más avanzados, incluso más pequeños. Entonces, la diferencia de precio entre uno de 80 centímetros y uno de 120 era poco. Entonces, decidí yo invertir en el de 120, aunque los movimientos de trasladación no sean realmente utilizados en un total de 120 centímetros, que es bastante. Entonces, realmente, como uno de 80 hubiera sobrado y alcanzado, porque los movimientos no llevan a más allá de unos 20 o 30 centímetros. Y ese es el movimiento del slider bícico, 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 120 centímetros. Ya estaremos probando en campo, ya cuando toque hacer alguna producción, vamos a estar colocando imágenes con detalles al respecto del desenvolvimiento. Pero, por ahora, como lo ven, se va deslizando suavemente y funciona bien.